El 11 de septiembre y el lado oscuro de la tecnología de Nikola Tesla. Antes de su muerte en 1943, mientras la segunda guerra mundial arreciaba en todo el mundo, Nikola Tesla estaba explorando el uso de ondas escalares para crear explosiones no nucleares con una fuerza destructiva aterradora. El propio Tesla se refirió a él como el rayo de la muerte y dijo que era lo suficientemente poderoso como para destruir 10,000 aviones a 250 millas de distancia. Mark Basio dijo, todos conocemos la visión que Tesla había planeado para el mundo, energía libre y comunicaciones libres. Y si su visión se hubiera hecho realidad, el mundo sería un lugar muy diferente hoy en día. Algunos de los mayores inventos de Tesla que creemos que nunca llegaron a buen término, en realidad han llegado a buen término, pero en poder de personas de las que nunca tuvo la intención de que esa tecnología estuviera en manos de ellos, y se ha utilizado de maneras que Tesla nunca tuvo la intención de que se usaran, para crear un mundo que está básicamente en confinamiento y bajo completo control. Los descubrimientos más poderosos de Tesla con respecto a la resonancia y las ondas escalares son los más peligrosos, dice Basio, y citando el trabajo de la doctora Judy Wood, pregunta si el World Trade Center fue derribado el 11 de septiembre por armas de energía dirigida, en lugar de un colapso mecánico o incluso una explosión. Dr. Wood, autor del libro, ¿a dónde fueron las torres? La evidencia de la tecnología directa Free Energy el 9 diagonal 11, afirma que las torres gemelas se desintegraron en un proceso llamado, polvorificación, en el que la resonancia dirigida hace que las moléculas en un material sólido se disocian y se desintegren. En toda una serie de conferencias y apariciones en los medios, Wood ha sostenido que la pila de escombros no era lo suficientemente alta como para dar cuenta de la masa agregada de las torres y su contenido. Más bien, afirma, las torres fueron pulverizadas en el aire y simplemente volaron con la brisa. En su sitio web, Wood presenta una lista de 41 puntos de la principal evidencia que debe ser explicada. Incluye, punto 9, el 80% superior, aproximadamente, de cada torre se convirtió en polvo fino y no se estrelló contra la Tierra, y, punto 6, el impacto sísmico fue mínimo, demasiado pequeño según una comparación con la demolición controlada por Kingdom. Un vistazo a las fotos del colapso muestra la enorme nube de polvo y escombros desintegrados cuando las torres cayeron, lo que Wood está convencido de que es evidencia visual de la polvarela. El lado oscuro del trabajo de Tesla. El trabajo de Tesla siempre se centró en la luz, la energía y la vibración, y su trabajo con frecuencias resonantes condujo a algunos experimentos sorprendentes. Tesla incluso afirmó haber causado una vez un falso terremoto en la ciudad de Nueva York durante un experimento en el que un pequeño dispositivo oscilante se unió a la viga de acero de un edificio que finalmente causó que todo el edificio temblara y enviara ondas vibratorias a las áreas circundantes de la ciudad. Tesla ha dicho que con el pequeño oscilador electromagnético podría derribar el empire State Building en cuestión de minutos. Describiendo un experimento similar se le cita diciendo, en pocos minutos pude sentir el rayo temblando. Poco a poco el temblor aumentó en intensidad y se extendió por toda la gran masa de acero. Finalmente la estructura crujió y tejó y los trabajadores siderúrgicos llegaron al suelo aterrorizados creyendo que había habido un terremoto. Se difundieron rumores de que el edificio estaba a punto de caer. Antes de que sucediera algo grave me quité el vibrador, lo guardé en mi bolsillo y me fui. Pero si hubiera seguido 10 minutos más, podría haber colocado ese edificio en la calle. Y, con el mismo vibrador, podría dejar caer el puente de Brooklyn en menos de una hora. Se cree que el oscilador es el prototipo o precursor de un arma sísmica de potencia extraordinaria. Con un dispositivo de este tipo, las frecuencias resonantes podrían desplegarse estratégicamente para causar terremotos localizados de alta magnitud. En el artículo sobre los documentos faltantes de Tesla, PBS señala que después del camino y la muerte de Tesla, hubo un aumento masivo en los proyectos militares relacionados con armas de AS y tecnologías escalares. Esto implicaría que el trabajo de Tesla puede haber sido cooptado por el gobierno de los Estados Unidos, que desde entonces lo ha utilizado para desarrollar una nueva generación de armas energéticas. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un renovado interés en las armas de rayo. Copias de los documentos de Tesla sobre armamento de AS de partículas fueron enviadas a la base de la Fuerza Aérea Patterson en Dayton, Ohio. Una operación con el nombre en código, Proyecto NIC, fue fuertemente financiada y puesta bajo el mando del general de brigada LC Kragi para probar la viabilidad del concepto de Tesla. Los detalles de los experimentos nunca fueron publicados y el proyecto aparentemente fue descontinuado. Pero algo peculiar sucedió. Las copias de los papeles de Tesla desaparecieron y nadie sabe qué les pasó. También prosiguió la labor sobre las armas de AS en los Estados Unidos. En 1958, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, inició un proyecto de alto secreto con el nombre en código, CISO, en el laboratorio Lawrence Livermore para desarrollar un arma de AS de partículas cargadas. Más de 10 años y 27 millones de dólares después, el proyecto fue abandonado debido a los altos costos proyectados asociados con la implementación, así como a los formidables problemas técnicos asociados con la propagación de unas a través de rangos muy largos en la atmósfera. Los científicos asociados con el proyecto no tenían conocimiento de los documentos de Tesla. Ahora, en un momento en que la geoingeniería se está normalizando como una contramedida al calentamiento global y el cambio climático, y cuando se ha incorporado el conocimiento público de las instalaciones escalares como HAARP, vemos que la Tierra está siendo cubierta por una amplia gama de tecnologías electromagnéticas de alta tecnología. Wi-Fi y tecnologías de comunicaciones como 5G se están desplegando a un ritmo alarmante, y la Marina de los Estados Unidos está practicando abiertamente la guerra electromagnética sobre la península olímpica en el estado de Washington. Parece que estamos presenciando el lado oscuro de la tecnología de Tesla en uso hoy en día. Pero cabe aclarar que el uso de la tecnología de Tesla no es responsabilidad de Tesla, Tesla siempre busco mejorar la calidad de vida de los humanos. Si algún científico o gobierno modifica las tecnologías de Tesla para causar daño es responsabilidad de ellos, no de Tesla.